Perdón, se interrumpió la conexión antes de que me diera cuenta de que estaba finalizando el tiempo de la sesión. Solamente les estaba diciendo que en la revisión que hice de sus trabajos encontré que los grupos lograron efectivamente realizar o llevar a cabo este ejercicio de diálogo profesional en un contexto simulado y me parece un aspecto positivo de su disponibilidad para hacer esa tarea. Ah, tengo problemas con el audio. Un segundo, a ver. Ahora sí cerré el otro micrófono, perdón. Gracias por el aviso. Y tal vez un aspecto mejorable en algunos casos, en algunos grupos, tiene que ver con el uso de la lectura de apoyo, que en general está bien porque nos sirve como guía y nos da a lo mejor mayor seguridad cuando tratamos de comunicar una idea, pero en algunos casos eso resulta muy evidente y en ese sentido también perjudica la posibilidad de emitir o de transmitir un comunicado más fácil de comprender. Porque claramente el ritmo de la lectura, la complejidad del desarrollo escrito es distinto a la comunicación oral. Entonces como se está simulando un diálogo, pero al mismo tiempo eso se hace sobre la base de un texto escrito, entonces se provoca una distorsión en la comunicación que puede obstaculizar la comprensión de quien lo escucha. Yo creo que ese es un aspecto a mejorar, en la medida en que cada una y cada uno logra estar más, a lo mejor, segura en torno al dominio de alguna idea para poder compartirla o comunicarla. Y por otra parte, otro aspecto mejorable que a lo mejor tiene que ver con el mismo aspecto, es decir, la dificultad para sentir dominio o para representar o expresar dominio de una temática, que en muchos grupos se distribuyen las respuestas, digamos. Cada una presenta, por ejemplo, una de las preguntas. Y entonces entre sí las colegas lo que hacen es preguntar, o lo que solicitan es ayuda con un tema y una compañera lo responde a ese tema. Y claro, aunque eso puede funcionar o puede suceder en un contexto profesional también, lo ideal es poder intercambiar las visiones, las ideas, porque a lo mejor no se trata de demostrar un dominio cabal del tema, sino de construir una comprensión en conjunto. Y eso es lo que se puede lograr justamente en una discusión de esta característica. Así que como les digo, la novedad sobre las puntuaciones totales o finales, donde voy a juntar mi evaluación con la auto-evaluación de ustedes, la voy a publicar en este enlace después de la clase. Apenas terminemos la clase voy a publicar esa síntesis de resultados, junto con la retroalimentación que están encontrando en el buzón de entrega. Las compañeras que entregaron la grabación tienen en el buzón la respuesta con la retroalimentación también. Esto es lo que yo podría comentarles esta tarde. Si nadie tiene algún comentario, alguna pregunta, podríamos finalizar aquí la conexión. ¿Todo claro Daniela, Carolina, Javiera, Magdalena? Si no hay entonces más que decir, espero que tengan una muy buena tarde, buen fin de jornada y también un pronto cierre de la semana, cierre del semestre, que les vayan lo mejor posible en todas estas tareas que vienen a continuación, que seguramente son varias asociadas a las evaluaciones integrativas de sus distintos cursos. Mucha suerte, cuídense mucho, que sigan bien de salud y estaremos en contacto el lunes, eventualmente nos vemos si ustedes quieren participar en la sesión de retroalimentación opcional. ¿Ya? Chao a todas. Gracias. 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 Gracias.